Fue el día viernes a las 0.02 horas y se recibió el llamado de una persona manifestando que en el campo llamado el domingo, ubicado en ruta a 35 kilómetros 608, bueno, sería el puestero de dicho campo, el señor Gindra Fernando Américo de 65 años, domiciliar también acá en la localidad de Vicuña Maquena, había estado descompuesto todo el día. Bueno, cuando ya se llega el personal policial del lugar, ya le habíamos dado también un aviso a la persona de bombero, la persona ya había perdido la vida, ¿no es cierto? Bueno, inmediatamente se le consultó a la fiscalía y se lo trasladó a la ciudad de Río Cuarto para realizar el autopsio correspondiente. ¿Estaba solo? ¿Estaba en el momento de su deceso? No estaba solo, estaba con otras personas que fueron los que llamaron, que estaban sembrando ahí en el campo, que fueron los que llamaron acá a la comisaría para que se llegue el móvil al lugar. ¿Algún resultado del estudio que le hicieron? No, no, aparentemente por ti había sido un paro cardíaco, así que, bueno, es una muerte natural.